El living es el centro social de la casa, un lugar para disfrutar con amigos y la familia. Por eso hay que aprovechar al máximo cada metro cuadrado. El almacenamiento es clave, especialmente en espacios pequeños. Por eso tener un buffet resulta súper práctico porque uno puede guardar todo y hacer que el caos desaparezca. Los tonos pasteles son full tendencia. Incorpóralos para dar el toque de color que tu casa necesita. Para definir bien el área del living lo importante es que al menos las patas frontales de cada uno de los muebles queden sobre la alfombra. De esa manera se ve súper bien delimitado. Lo mejor de cambiar es volver a elegir.